Hola, buenas tardes, Gloria Tomás. Creo que también estás por ahí. Ya tenéis cámara, ya estáis ahí en pantalla. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues estupendo. Ya veo que está entrando muchísima gente. Tenemos casi 80 participantes, todos en el webinar. Así que la vez la doy bienvenida también a todos. Y las gracias por asistir a este webinar sobre la plataforma educativa Teaching. Ya veo que todos los que van llegando nos dicen que se escucha bien. Así que estupendo. Bueno, vamos a darles unos minutitos a los participantes, si os parece, para que vayan incorporándose a la sala. Y presentaros un poquito, si os parece bien, Tomás y Gloria, mientras los participantes van entrando. Sé que nos vais a hablar de la plataforma educativa Teaching. Tomás, que es el que veis todos en pantalla, Tomás Casals, es el cofundador de Teaching, si no me equivoco. Corrígeme, Tomás, si ves que meto la pata en algo. Exactamente, sí. Y Gloria, estupendo. Y Gloria Salta Eularia, no quiero decirlo mal, que siempre me equivoco con esa R y esa L que me confunde, Gloria, es la responsable de formación de la plataforma Teaching, que es una plataforma educativa, gratuita, donde tenéis un montón de recursos educativos distribuidos por diferentes criterios, etapas, materias. Hay un montón, hay casi 80.000 recursos, si no me equivoco. Exactamente, ahora algo más de 80.000 recursos. Algo más de 80.000, es un repositorio excelente. Todos los docentes vamos a encontrar algo ahí, seguro. Esperamos que sí. Seguro que sí. Entonces, bueno, pues Tomás y Gloria, daros las gracias una vez más por aceptar la invitación a colaborar con este webinar en Internet en el Aula. Y cuando queráis empezar a hacer ese recorrido por Teaching, yo me quitaré de la pantalla para no estorbaros, estaré aquí detrás, de todos modos, si necesitáis ayuda para algo. Nada, pues muchas gracias y cuando queráis adelante, Tomás y Gloria. Perfecto, muchas gracias María José. Y muchas gracias también por habernos invitado a Internet en el Aula. Hemos de reconocer que es la primera vez que hacemos un webinar, habíamos visto varios, pero bueno, a ver qué tal nos sale y nada, esperamos que también nos los comentéis. En esta presentación lo que haremos es, si os parece bien, empezar por presentar un poco la idea, un poco el proyecto, de dónde nace, y después veremos a fondo una navegación, cómo funciona y algunas propuestas de uso para profesores. Nos parece interesante empezar de dónde surge Teaching, de qué reflexión nace, para entender al menos cómo nosotros nos imaginamos el problema de la educación cuando empezamos Teaching o una parte del problema. Para hacer esta reflexión siempre partimos del mismo sitio y es explicando cuáles han sido para nosotros las grandes revoluciones de Internet. Es decir, en estos últimos 15 años Internet ha tenido un papel increíble en la vida de las personas y visto en perspectiva de todas las cosas que han pasado en Internet, cuáles son las dos que han tenido más impacto en nuestra vida. Y nosotros siempre lo decimos, la primera sería la posibilidad de encontrar aquello que nos interesa. Y la posibilidad de encontrar aquello que nos interesa seguramente tenga con los buscadores y seguramente como buscador paradigmático Google. Si lo pensáis y lo recordáis, antes de que existieran los buscadores o antes de que existiera Google, la forma de encontrar el contenido era curiosa. Al final las páginas web las encontrábamos por pura referencia. Es decir, eran páginas que ya conocíamos, de las que nos había hablado alguien, pero al final teníamos un stock reducido de información a la que podíamos acceder porque a pesar de que hubieran ya en Internet hace 15 o 20 años millones de contenidos, a muchos no teníamos un punto de entrada para acceder a ellos. El salto que se da a nivel de posibilidad de acceso a la información con la aparición de un buscador, y sabemos que hay muchos y otros que funcionan mejor y que funcionan peor, hablamos de Google porque pensamos que es el más común, es enorme. Este salto al final te posibilita que en un único sitio, en un único punto neutro, sabes que están indexados todos los contenidos y puedes buscar cualquier cosa que te interese. Y este buscador te retornará una serie de referencias jerarquizadas por su nivel de importancia. Es decir, que en un mundo donde la cantidad de información es enorme, ya somos por fin capaces de encontrar aquello que realmente nos interesa. Esto sería, igual de una forma sencilla, lo primero que detectamos nosotros si tiramos la vista atrás. Si nos acercamos más hacia aquí en el tiempo, seguramente estaremos de acuerdo en que la otra gran revolución han sido las redes sociales. Al final, hoy en día hay redes sociales para casi todo. Aquí veis algunos logos, habrían muchísimos más. Facebook, 20, YouTube, Spotify también seguramente lo sea, etc. Las redes sociales presentan diferencias importantes con respecto a los buscadores. Y es que si bien es verdad que hay información en las redes sociales, ya no es en un sitio donde vamos a buscar algo en particular, sino que constantemente estamos recibiendo información. Y no la habíamos solicitado proactivamente. Estamos en Facebook, por dar un ejemplo, y recibimos estados de ánimo, recibimos artículos, recibimos la música que está escuchando alguien, recibimos la geolocalización de un amigo nuestro. Y toda esta información específica no la habíamos pedido. Lo que es particular de esta información que recibimos es que no es arbitraria, es que al final tiene un relativo grado de personalización. ¿Por qué de personalización? Porque es información que está consumiendo gente con la que mantenemos algún tipo de relación. En Facebook lo llamamos amigos, en Twitter lo llamamos seguidores, seguidos, en LinkedIn lo llamamos contactos, etc. Al final, toda esta gente con la que mantenemos alguna relación, por probabilidad es muy fácil que aquello que estén consumiendo también nos interese a nosotros. Al final lo que acaba pasando en las redes sociales es que lo que acabamos es encontrando información que nos interesa y ni tan siquiera sabíamos que nos interesaba. Esto sería como lo vemos nosotros y la pregunta que nos hicimos hace dos años y medio es si estas dos grandes revoluciones habían tenido el mismo impacto en el mundo educativo escolar. Lo que nos sorprendía muchísimo y nos sigue sorprendiendo mucho ahora es toda esta polémica que se ha generado alrededor de la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas. Seguramente hoy las personas que están aquí en este webinar son heavy users, están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, pero a nivel general ha habido una polémica alrededor de muchos profesores que se quejan que para ellos las nuevas tecnologías, la irrupción de las pizarras digitales interactivas o de los netbooks en las aulas o de internet, ha supuesto más trabajo. Y al final esto es increíble porque en cualquier otro sector profesional las nuevas tecnologías lo que nos han posibilitado es hacer nuestra profesión más sencilla y también hacer los procesos más eficientes. Al final cuando existe un problema, una polémica, hay dos formas de planteárselo. Una es pensar que los demás están equivocando, es decir, que el profesorado se está equivocando, o ver qué es lo que la industria está haciendo mal. Y esto es lo que intentamos analizar. Cuando nos preguntamos cómo acceden los profesores al contenido, nos damos cuenta de que mayoritariamente acceden al contenido de una forma muy parecida a como lo hacíamos nosotros hace 15 o 18 años. Es decir, que en general los profesores tienen un stock de páginas que para ellos son confiables, que están validadas y a las que acceden recurrentemente. Conocen repositorios de la administración, blogs de otros profesores, blogs de referencias educativas, como veo algún aquí, atendiendo este webinar. Gente en la que confiamos y que suponen exactamente esto, no referencias. Lo que es curioso es que igual que hace 15 o 18 años, en Internet existen millones de contenidos educativos. Al final el profesorado es de los sectores más productivos para su propio sector. Y al final lo que venimos a decir con esto es que, como pasaba entonces, muchísimos de esos contenidos hoy en día son inaccesibles. Google no ha acabado con la inaccesibilidad de los contenidos en el mundo educativo escolar. Lo que te preguntas es por qué. Es decir, al final, no sé, nos están ofreciendo una tecnología que es alucinante, que además lleva casi 15 años testeándose y que no está resolviendo el problema, o uno de los problemas del medio educativo, que es el acceso al contenido digital educativo. Hay muchísimas razones, las analizamos entonces, y nos gusta destacar siempre tres porque nos parece que son las más obvias. La primera sería, seguramente lo veis en la presentación, la divergencia entre aquello que son intereses educativos y lo que son intereses generales. Es decir, cuando estamos en un aula o cuando estamos en casa con Internet preparando una clase del día siguiente o de la semana siguiente, lo que queremos es contenido puramente educativo. Hay muchísimo contenido de Internet que no nos interesa o que no sería adecuado para menores de edad en este caso. Damos siempre un ejemplo, que es el que probamos hace tiempo, que era Buscabas Picasso en Google. La primera entrada era la Wikipedia, que bueno, podríamos discutir si es una entrada educativa o no, seguramente lo sea. La segunda entrada entonces era ventas de catálogos con reproducciones de Picasso que se vendían en Amazon. Y la tercera entrada era una landing page que había hecho Citroën para promocionar el último modelo del Citroën-Picasso. Al final vemos claramente que dentro de estos resultados de búsqueda hay algunos que no son educativos, que no nos interesan en absoluto. Damos este ejemplo, que es benévolo, por decirlo de alguna manera, pero estoy seguro que, y más si hay profesores en este webinar, que se han encontrado con casos de resultados de búsqueda que no querrías nunca que aparecieran dentro de una hora. La segunda razón por la que Google no responde a una parte de las necesidades del mundo educativo es por la ausencia del criterio de dificultad. Al final es verdad que podemos encontrar contenido educativo, pero este contenido no está adaptado a la etapa educativa de las personas que lo están consumiendo, sobre todo si hablamos de alumnos. Podemos dar cualquier otro tipo de ejemplo con esto mismo. Buscamos el Imperio Romano, buscamos la Revolución Industrial, buscamos la molécula o buscamos el átomo. Seguramente en Google encontraremos buenas entradas, posiblemente también las primeras sean la Wikipedia, pero son exactamente la misma entrada para un chico de 12 o 13 años que está empezando a entender que el mundo está formado de moléculas y de átomos que para un estudiante de física cuántica de 28 años en la Universidad de Harvard. Al final, para que el conocimiento se pueda interiorizar, para que haya aprendizaje, es necesario que el contenido esté adaptado a nuestro momento educativo, a la edad que tenemos y en qué momento estamos. La tercera razón, y con esta terminamos, igual es la menos obvia, es la omisión de los diferentes sistemas educativos. ¿Qué queremos decir con esto? Y lo explicamos fácil con otro ejemplo. Supongamos que mañana estamos buscando unos vídeos sobre... Tenemos una clase de Biología de segundo de bachillerato y queremos ilustrarla con unos vídeos sobre la división celular. Introducimos esto en Google, imaginemos que en la caja de texto ponemos vídeos, división celular, segundo de bachillerato, Biología. Si tenemos suerte, como que la tendremos, encontraremos entre estos resultados de búsqueda una página de un profesor extremeño al que conocemos que hace una selección, una curación de contenidos excelente para la asignatura de segundo de bachillerato de Biología. Sin embargo, esta página de este profesor solo será localizable, encontrable, por usuarios que estén en España. Porque al final, Biología, segundo de bachillerato y división celular se llama distinto en otros países. Sin embargo, en otros países este contenido hubiera sido igualmente útil. Hemos de suponer que la división celular, seguramente menos en algunos estados de Estados Unidos, sea la misma en cualquier sitio. Al final, lo que queremos decir con esto es que hay muchísimo contenido educativo que están generando los profesores, los productores de contenido, también las editoriales, que se está perdiendo, al que nunca tendremos acceso, porque los datos que los representan son propios a los metadatos, son propios a nuestro propio sistema educativo, en este caso el español. ¿A dónde llegamos con todo esto? Y es que Google está sencillamente inadaptado al mundo educativo. Ellos mismos lo reconocen. Nunca fue pensado creando en un mundo educativo escolar. Y sobre todo, es un tipo de proyecto que a ellos no les interesa. La educación tiene unas características muchas veces muy locales, muy intrínsecas a un espacio geográfico. Y los proyectos que se lanzan normalmente alrededor de empresas como esta son extremadamente globales. Vamos a la segunda cuestión, que tendría que ver con las redes sociales, con lo que hablábamos antes. ¿Cómo se difunde la información en el mundo educativo? Hemos introducido Pinterest porque nos parece interesante, pero me gustaría sustituirlo por Ning, que si no me equivoco es la red que está asociando en Internet en el aula. Facebook, Ning y Twitter son, según algunos estudios, no estoy seguro de si es verdad o no, pero las tres redes sociales más utilizadas en el mundo educativo. Sobre Facebook y Twitter no me gustaría alargarme porque sé que hay experiencias educativas, algunas experiencias educativas interesantísimas alrededor de estas dos redes sociales, pero podríamos coincidir que tampoco fueron creadas con una vocación realmente pedagógica. Al final, Facebook, su voluntad es poder compartir la vida personal de las personas. Después se ha ido adaptando, pero todo el sistema se creó en función de esto. Con Twitter pasa lo mismo, seguramente es una comunidad mucho mejor adaptada, pero sigue siendo poco especializada. ¿Qué es lo que resolvería Ning? Ning, como vosotros sabéis mejor que nadie, es una herramienta para crear tu propia red social. Es decir, me parece que ahora es de pago, puedes crear una red social sobre un tema en concreto, hacerla pública o privada e invitar a gente alrededor que le interese este tema. Ning es súper interesante, se han creado alrededor de Ning muchísimas redes educativas, empezando por Internet en el aula, que seguramente es la más grande que hay ahora mismo en España, pero redes de profesores de matemáticas de Murcia, redes de profesoras en Madrid, que dan historia del arte, etc. Para nosotros el gran problema en Ning es que al final se han creado muchísimas redes sociales alrededor de esta herramienta, pero entre ellas no se conectan, no existe la posibilidad real de crear sinergias más que la de juntar las comunidades. Al final a lo que nos lleva todo esto es a detectar también que la difusión que se está haciendo de la información educativa en el mundo de Internet es poco efectiva. Como decimos en el pie de este slide, ninguna de estas redes sociales fue creada pensando en el mundo escolar. Y de aquí salió el objetivo que nos planteamos cuando empezamos con Teaching. Nuestro objetivo es el de conectar a todos los miembros de la comunidad educativa y ofrecerles un espacio donde encontrar y compartir contenidos, información y experiencias educativas de forma adaptada. Este sería un poco el de dónde salimos, que nos gusta explicarlo. Y ahora Gloria, que como decía María José, es la responsable de formación de Teaching, os mostrará cuál es la propuesta. Teaching aún está en beta, quedan muchísimas funcionalidades y muchísimas cosas por hacer, pero al menos nos gustaría proponeros una navegación por la página y ver no solo qué es posible hacer hoy con Teaching, sino un poco también hacia dónde vamos, es decir, qué será posible hacer muy pronto. Así que nada, sin más os dejo Gloria y entramos en ti. Pues muchas gracias Tomás. Voy a pasar entonces el control del audio a Gloria. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la página de Teaching para que todos podamos verla y ir siguiendo el recorrido. A lo mejor tarda algunos segundos. Bueno, a veces tarda un poquito en compartirse la pantalla. En principio está compartida, no sé si la podéis ver. Sí, sí, perfecto. Yo la puedo ver perfectamente, no sé si el resto... Mientras tengo la pantalla compartida no puedo ver el chat. O sea que si hay preguntas la... Bueno, no te preocupes. Vale, perfecto. No te preocupes Gloria, porque yo sí lo puedo ver. ¿Sí? ¿Y me escuchan? Sí, sí, perfecto. Vale, muy bien. Bien, pues ahora que ya sabemos de qué reflexión surgió Teaching, vamos a ver un poco cómo es la plataforma, cómo funciona y cuáles son sus funcionalidades principales. Ahora mismo estamos en la home de Teaching. Seguramente muchos ya habéis entrado alguna vez. Seguramente muchos ya tenéis usuario registrado. Y bueno, una de las principales funcionalidades de Teaching es el buscador. El buscador es una herramienta. Ah, os escribo la URL de Teaching para que todo el mundo pueda acceder. Vale, veo que ya hay algunas personas conectadas. Sí, nos situamos en el portal de acceso, en la página principal de Teaching. Como os decía, pues una de las principales funcionalidades de Teaching es el buscador. Tener ahora mismo, como nos comentaba antes María José, se puede acceder a más de 80.000 contenidos educativos de los seis países en los que estamos activos ahora mismo, que son España, Chile, Colombia, Argentina, Perú y México. Desde la barra del buscador, que supongo que la veis, está debajo del dibujo de Teaching, hacemos cualquier búsqueda, por ejemplo, ecuaciones, y vemos que nos aparecen muchos resultados. Me espero un momento para que podáis hacer una búsqueda, la que os apetezca. Veo en el chat que nos deja hacer el login. Bueno, de momento estamos sin loguearnos, o sea que luego ya haremos los pasos del registro. Bueno, si hemos podido hacer la búsqueda, vemos que aparecen bastantes resultados que podemos ir concretando a través de los filtros. Los filtros se encuentran en la parte izquierda de los resultados de búsqueda y como podéis ver, podemos ir a... Bueno, los contenidos de Teaching están indexados según la etapa educativa, el curso, la asignatura, incluso podemos concretar más en el tema. Podemos escoger qué competencias básicas queremos que trabaje este contenido, el que estemos buscando, el idioma, si el contenido es gratuito o de pago, actualmente más el 99% de los contenidos que hay en Teaching son gratuitos, y finalmente las palabras clave que pueden ayudarnos a concretar más la búsqueda. Mientras explico, voy a ir siguiendo, voy a intentar entrar igualmente en la web. Exacto, sí, estamos explorando sin registrarnos, porque en Teaching podemos hacer cualquier búsqueda sin necesidad de estar registrado. Si queremos visitar uno de los contenidos, como veis en los resultados de búsqueda, ya aparece una imagen de cada recurso, un título y una descripción. Que accedemos a uno de los contenidos que nos han aparecido en el resultado de búsqueda, veremos la ficha del contenido. En la ficha del contenido encontramos siempre toda la información referente a este contenido. Primero hay una imagen que nos permite tener una referencia de qué se trata el contenido, hay un título, el enlace o la URL de dónde está el contenido originalmente, una descripción, y luego vemos que nos indica qué persona ha compartido este contenido. Al lado de la persona que ha compartido este contenido, vemos que hay un gracias. Bien, este gracias es como el me gusta de Facebook o el favorito de Twitter. Habíamos pensado otras maneras de valorar más complejas que permitieran validar la calidad o la adecuación del recurso, pero siempre partirían de una valoración subjetiva. Entonces pensamos que muchas veces los docentes están solos en sus aulas, no tienen un compañero o un superior que pueda darles un feedback o que pueda felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Ellos trabajan para sus alumnos. Y pensamos que las gracias podía ser un buen elemento para poder agradecer el trabajo diario del profesor en el aula. Mientras tanto, Gloria, si quieres responderle a Greta, que nos pregunta quién asigna las etiquetas de cada recurso recta, pero no consigo borrarla. Vale. Alguien comentaba en el chat que estamos en versión beta, cada día vamos mejorando y todos los comentarios, propuestas de mejora, bugs que encontréis y que nos podáis informar, pues para nosotros es fundamental. Es lo que nos permite ir mejorando e ir creando una plataforma mejor. Así que es posible, porque estamos en versión beta, que surja algún error o algún bug en este momento. Y en cuanto al medio de interacción que nos pregunta Paola, ¿es a través de los contenidos? ¿Es el medio de interacción para comunicarte? ¿Nos lo aclaras, Paola, por el chat, por favor? Sí, nos lo está aclarando, creo que está tecleando ahora mismo. Sí, entre los docentes se refiere, Paola. Sí, de momento es a través de los comentarios y a través de las preguntas. Si os habéis podido registrar, veréis que en la última pestaña pone preguntas. Desde aquí podéis iros guardando preguntas y debates que vayan surgiendo. Si vais a la pantalla de inicio, veréis que arriba del todo pone compartir enlace o pregunta. Desde aquí podéis plantear vuestras inquietudes y obtener respuestas y conversar sobre los temas que os interesen. Además, en cada contenido, en cada enlace, hay la posibilidad de comentarlo y desde aquí también se pueden hacer debates. Está previsto que aparezca una comunicación más directa entre los usuarios y que incluso, bueno, que sean mensajes directos y también la creación de grupos por intereses o incluso grupos clases. Esto es una mejora que está prevista, pero Tomás también nos lo podrá explicar luego mejor. Javier tiene otra pregunta que nos la hemos saltado antes con Paola. Él insiste en que le interesaría saber la posibilidad de usar la plataforma con menores, por ejemplo, a través del registro de sus padres. Sí, claro, a través del registro de sus padres pueden acceder junto a ellos. Ahora mismo estamos trabajando para resolver el tema de los menores. Bueno, Gloria, no vas a parar de responder preguntas. Marta te hace otra pregunta. ¿Hay alguna manera de recomendar cómo usar el contenido, pizarra digital, en clase, con ordenadores? Claro, si tú estás añadiendo un contenido a teaching, siempre tienes la posibilidad de poner una descripción en este campo tú puedes indicar qué funcionalidades tiene el contenido, para qué es adecuado, poner incluso aspectos metodológicos del contenido. Y si, por ejemplo, tú has buscado un contenido de teaching y lo has utilizado en clase y tienes alguna propuesta, pues evidentemente en los comentarios puedes poner cuál ha sido tu experiencia. Si queréis, seguimos un poco, queda muy poquito de la plataforma que igualmente ya veo que cada uno ya la va conociendo y se la va haciendo suya poco a poco. Pero bueno, sí que hay algunos aspectos que me gustaría destacar. No os puedo enseñar el perfil que teníamos preparado porque no os lo puedo mostrar, pero bueno, ya habéis visto, supongo que la parte, la primera pestaña, en la de inicio, pone qué está pasando en el mundo educativo. Este es el espacio donde nosotros vamos a ir viendo cuál es la actividad de las personas que estamos siguiendo en Teaching, ¿vale? Hay la posibilidad igual que en Twitter de seguir y de tener seguidores. Es donde podremos compartir enlaces, preguntas, contenidos y desde donde Teaching también nos va a recomendar contenidos según nuestros intereses, las asignaturas que impartimos o nuestro perfil. Para que Teaching pueda recomendarlo, recomendarnos contenidos adecuados a nuestras necesidades, lo que tendremos que hacer es rellenar el perfil educativo. Seguro que los que os habéis registrado hace poco o hoy mismo habéis visto que cuando registráis os hace unas preguntas de qué centro educativo sois profesores, qué asignaturas impartís, cuáles son vuestros intereses y si sois madres o padres os habrá preguntado en qué cursos van vuestros hijos, cuáles son vuestros intereses, etc. Sí, dime. Perdóname, Gloria, solo tenemos una pregunta de Marta que si se han incluido en sus materiales con la herramienta Malte. Pues no te la acción. Si quieres puedo responder. Sí. Si quieres puedo responder yo. Más que nada que yo conozco la herramienta Malte porque coordino el proyecto. Entonces, Marta, te puedo responder yo directamente. No están incluidos, que yo sepa, porque nadie los ha agregado todavía y los materiales Malte están gestionados por el Ministerio de Educación a través del INTEF y tienen su propia web, su propio sitio y también están incluidos en la plataforma Agrega, que también es la plataforma del INTEF, pero desde luego Teaching tiene la puerta abierta a incluir los materiales para idiomas cuando quiera. Perfecto. Pues así lo haremos. Muchas gracias, Gloria. Vale, entonces, otra de las funcionalidades de Teaching es la biblioteca. Como usuario registrado de Teaching, todos tenéis una biblioteca personal que permite guardar todos los contenidos educativos que habéis encontrado en Teaching a través de las búsquedas, a través de lo que han subido los otros usuarios o de las recomendaciones de Teaching, pero también podéis añadir contenido que no está en Teaching pero que habéis encontrado afuera, que habéis encontrado en un blog de un profesor, ya sea un vídeo o en YouTube o que os lo ha comentado un profesor de vuestro centro, pues si no está en Teaching podéis añadirlo vosotros mismos dentro de la biblioteca veréis que hay un botón en el margen izquierdo que pone añadir contenido. Desde aquí simplemente se comparte la URL donde habéis encontrado el contenido, un título y una descripción. Además, desde la biblioteca podemos organizar todos los contenidos educativos en carpetas según nuestras necesidades. Podemos crear una carpeta, por ejemplo, para nuestros intereses personales como docente, otra para nuestra hija de tres años, otra para los alumnos de ciencias naturales donde impartimos clase, etc. De momento la biblioteca permite esto pero en un futuro podremos compartir carpetas, podremos enlazar contenidos para poder crear secuencias didácticas, compartir contenidos con los alumnos, etc. Estamos en proceso de mejorar la biblioteca. Bien, pues de momento esto es Teaching pero cada día nosotros vamos detectando mejoras y vamos recibiendo todos los comentarios de los usuarios y eso es lo que nos permite mejorar día a día. Esperemos poderos ofrecer dentro de poco pues algunas mejoras como os he comentado de los grupos, la creación de secuencias didácticas, etc. Y ahora sí que nos centramos más en las preguntas y lo que vosotros queráis. Mil gracias, Gloria. Sobre todo, bueno, a mí me ha encantado ya conocía la plataforma, me gustaba ya antes de oíros y desde luego seguro que la voy a utilizar mucho y voy a compartir más de un recurso. Te agradezco mucho el esfuerzo que has realizado haciendo esta presentación de Teaching sin presentación realmente porque, y perdóname porque al final te he dejado sin nada, te he dejado con la pantalla en blanco intentando facilitar que se pudiera compartir y al final pues no se ha podido. Bueno. Así que te agradezco el esfuerzo porque es mucho más complicado además hacerlo en blanco. Sí, bueno, me la sé de memoria, o sea que me la he ido imaginando. Bueno, yo no sé si quiere, Tomás, si quieres incorporarte al audio por si hay alguna pregunta. Sí, si puedes incorporarlo creo. Nos escuchas pero no puedes hablar, ¿verdad? Bueno, voy a darte audio ahora enseguida. Ya tienes audio, Tomás. Pues nada, aquí estamos para lo que quieran preguntar, para cualquier cosa. Muy bien, si tenéis alguna preguntita más para Tomás o para Gloria podemos abrir un tiempo de charla. ¿Quedas dar una pregunta pendiente que he comentado que la contestaría Tomás? El tema de la accesibilidad. Juanje, si nos la puedes volver a teclear, sería fenomenal si no te importa y mientras tanto si os parece responder a Luismi que nos está preguntando por el desarrollo de funcionalidades previstos y si hay alguna fase. Sí, Juanje nos está poniendo la pregunta en el chat. A la hora de clasificar los contenidos si se ha tenido en cuenta la accesibilidad. No sé muy bien a qué se refiere, no sé si se refiere a la accesibilidad web, es decir, al acceso a la plataforma por parte de personas con capacidades cognitivas o físicas disminuidas o a otro tema, solo por precisarlo. Nos lo acabo de precisar en el chat. Necesidades educativas especiales. Perfecto, las necesidades, vale, disculpad, pero es que a veces entendemos la accesibilidad como accesibilidad web. las necesidades educativas especiales se han tenido en cuenta en la plataforma, me parece que Gloria os lo ha explicado. Al final, tanto a nivel de contenidos, hace seis meses empezamos a incorporarlas para que se pudieran, faltan muchísimos contenidos igualmente para alumnos con necesidades educativas especiales, pero ya podréis encontrar un buen número de contenidos que respondan a esto. Respecto a la accesibilidad web, que ya que nos ponemos, pues también lo contestamos, también se ha tenido muy en cuenta en el diseño de la página, siguiendo directrices europeas como el W3C, el WCAG, o cosas parecidas. Aún así, somos conscientes de que falta muchísimo trabajo. Al final, pasa un poco también lo que muchas veces nos comentan si hay contenidos de ciclos formativos o cosas parecidas, sobre todo cuando hacemos una presentación y ahora mismo no hay, no quiere decir que no hay contenidos que se puedan utilizar, pero sí que es verdad que no forma parte del sistema educativo que tenemos introducido. No es que no los contemplemos, los contemplamos y forman parte del roadmap, simplemente lleva un cierto tiempo hacerlo y estamos en proceso. Hace seis meses no teníamos contemplado infantil y ahora no está. Bueno, es una plataforma que está en constante evolución. Creo que además es conveniente dejarles claro a todos los participantes que estáis en beta todavía y que todo irá mejorando poco a poco. Exactamente, al final, gracias María José, al final es lo que intentamos explicar siempre cuando contamos teaching y es que para hacer algo que tenía sentido, nos parecía que necesitaríamos un tiempo largo de estar en beta y de ir entendiendo poco a poco qué es lo que realmente se necesita hoy en día. Se han lanzado muchísimos proyectos desde organismos oficiales, en las comunidades, pero no sé, al menos nosotros durante todo este proceso hemos echado de menos que se pregunte a la comunidad educativa y especialmente a los profesores que al final son los que educan cada día dentro de las aulas. Al final un poco es el punto de partida de teaching. Seguro que hay muchas cosas que se podrían hacer distintas y que se podrían hacer mejores. No sé, no tengáis ningún reparo en comentarlas y poco a poco vamos avanzando en función de esto. Y mira, Juan G nos recuerda que había otra pregunta muy al principio que quizá nos la hemos perdido sobre las diferencias entre la red agora y teaching. No sé si nos habremos saltado alguna otra pregunta. Bueno, en caso de que alguien nos sienta que estamos respondiendo o que Tomás y Gloria nos están respondiendo a las preguntas que les estáis formulando, si simplemente nos las volvéis a teclear en el chat estoy segura de que estarán encantados de responder. Es que a veces como sois tan rápidos con la tecla se nos pasan a todos. Bueno, y tenemos por aquí otra pregunta también. Marta nos hace otra pregunta Tomás, Gloria si podéis responderla. Estáis escuchando. Bueno, Marta nos plantea la duración aproximada del uso del recurso. Sí, es otra de las cosas que hemos contemplado muchas veces. Gloria es una gran defensora de esto. El problema que tenemos ahora mismo para introducir la duración aproximada del uso de un recurso que coincidimos que sería que es muy interesante porque al final el profesor le da la medida de le permite planificar su clase en función de los recursos es que muchos de los recursos desde donde desde donde indexamos contenidos de estos grandes repositorios muchos de ellos esta variable no la contempla no la tienen en cuenta. Al final la forma de hacer posible esto sería por herramientas colaborativas es decir que los profesores fueran aproximando estos tiempos y pasa lo mismo que lo que comentábamos antes con las necesidades educativas especiales está contemplado pero estamos en ello. En todo caso totalmente de acuerdo que es un dato importantísimo a la hora de consultar un contenido digital educativo. Muy bien Tomás Carlos Muñoz insiste en si vais a incluir historia de primero de bachillerato. Contestará Gloria si vamos a incluir historia de primero de bachillerato. Sí a ver bachillerato es nada. Muy bien y tenemos otra pregunta de Paula ¿Puede participar en una institución educativa como tal? ¿Me oís? Sí, sí Tomás te oímos. Las instituciones educativas al menos los centros educativos están contemplados dentro de Teaching en el proceso de registro veréis que hay un literal al final que dice si eres una organización puedes hacer clic aquí y si eres una organización educativa puedes registrarte igualmente en Teaching bajo este formato. Veréis que las opciones de las que dispones son ligeramente distintas pero sí que se puede hacer. Muy pronto también lo que decíamos es que muy pronto al final los usuarios que pertenezcan a asociaciones a instituciones educativas podrán irse adhiriendo a todas estas y compartiendo grupos. Referente a la de Historia del Arte el tema del bachillerato es complicado porque tiene muchas asignaturas adoptativas cambian según cada comunidad educativa etc. Entonces cualquier asignatura que echáis de menos nos lo comentáis y lo vamos incluyendo. Lo vamos repasando pero puede ser que falte alguna. Luego también había una pregunta sobre el hábito universitario para poder ofrecer esta herramienta a los estudiantes de magisterio o de pedagogía. Nosotros a los estudiantes de magisterio o de pedagogía o de todas las ciencias de la educación los consideramos también como docentes. Entendemos que es una herramienta también para ellos tanto como para estudiantes como para iniciarse. Tenemos un par de preguntitas por aquí pendientes. Mariano nos preguntaba si va a ser siempre gratuita. Veréis que esta es una de las cosas que se comentan desde el principio es decir Teaching se creó para que fuera siempre gratuito para la comunidad educativa para profesores para docentes para familiares y para estudiantes. Al final creemos que un proyecto web un proyecto de internet con vocación global ha de tener este formato y es el formato al que estamos acostumbrados y que ha de ser así. Tenemos otra pregunta de Marta. Marta nos pregunta si uno se puede registrar como clase. Muy pronto se podrá registrar como clase. Esperemos que en octubre esto sea posible. Ahora de momento no lo es. Lo que podrán hacer los docentes es crear primero registrarse como docentes crear una clase y como igual habrán visto en otras redes invitar a sus alumnos o invitar a otros usuarios. Compartir contenido entre ellos crear hilos de conversación privados. Esto es muy interesante para grupos de alumnos de diferentes clases es muy interesante que sea una plataforma también para compartir así con ellos creo. Sí, nosotros también. ¿Puede llegar a convertirse en un aula virtual? ¿Puede ser esa la idea o el camino hacia el que quizá deséis ir o no va a tener nada que ver? Muchas veces también nos lo preguntamos nosotros este tipo de cosas. Yo creo que es posible que al final en Teaching hayan aulas virtuales. Lo que sí que sabemos es que un poco el punto de partida del proyecto sí que tenía que ver con llevar la educación más allá. Es decir, si ahora entráis en Teaching veréis que casi todo es abierto que casi todo es público. Al final poco a poco se irá cerrando veréis nuevas opciones de privacidad pero queríamos partir un poco de aquí al final de esta sensación de que la educación no solo ocurra dentro de un aula por mucho que estemos conectados desde varios puntos accediéndola sino que realmente haya un espacio de encuentro de toda la comunidad educativa y aquello que están haciendo a nivel global. Es lo que explicamos siempre y es que es muy raro que en Internet se hayan ido creando referencias para todos los sectores que hoy en día nuestra vida privada pensemos en Facebook que cuando pensamos en música pensemos en LinkedIn que cuando pensamos hay en Spotify perdonad que cuando pensamos en la vida profesional pensemos en LinkedIn que cuando pensamos en información pensemos en Twitter que no haya una una página general un portal general que represente el mundo educativo que represente la vida educativa y que ponga en contacto a todas las personas que forman parte no sé si será teaching o no nos gustaría pensar que sí pero creemos que esto que esto es realmente necesario que en algún momento llegará es decir lo que estamos seguros es que no nos definiríamos en ningún caso puramente como un LMS un entorno virtual de aprendizaje tenemos otra pregunta de Greta que no sé si yo creo que no que nadie os la ha hecho Greta nos pregunta si el equipo de teaching realiza algún tipo de evaluación de los recursos que se agrega al principio cuando cuando los recursos que subimos los subimos a través del equipo de teaching no perdona las valoraciones exacto cuando se subieron al principio los recursos se jerarquizaron por el equipo pedagógico de teaching y a partir de que abrimos la página online ya no también una de las filosofías del proyecto es que no haya incidencia ni desde el propio proyecto en cómo se valoran los contenidos quiero decir quien mejor sabe cómo es un contenido es las personas que lo utilizan por lo tanto la jerarquización es puramente social con diferencias de si quien está valorando un recurso es profesor o no es profesor etc al final tiene más peso un profesor de física valorando un contenido de física que un profesor de música valorando un contenido de física o que un padre valorando un contenido pero en definitiva es importante que al final el mejor contenido es el que deciden las personas que lo utilizan y los profesionales de aquello y en teaching se refleja totalmente así desde luego que los docentes son los que estamos en el aula y somos los que mejor podemos hacer este tipo de cosas de acuerdo totalmente Tomás Javier nos hace otra pregunta tenemos dos preguntas pendientes Javier nos pregunta si podríais describir el tipo de herramientas y recursos que hay disponibles y Joan nos pregunta ¿qué aporta teaching que no tenga Google Plus? Vale yo contesto a la segunda y os pasaré a Gloria para que conteste la primera yo creo que teaching tiene cosas muy distintas que Google Plus la primera Google Plus a mi me encanta la encuentro alucinante como red social o como lo que sea lo primero que no tiene Google Plus es contenidos bueno sí que tiene contenidos pero no contenidos clasificados en función de criterios educativos y después lo que no tiene Google Plus que igual no tiene ninguna otra red social que para mí sí que tiene teaching es que cuando se pensó y aún se sigue pensando se piensa se piensa puramente desde un punto de vista educativo es decir cuando introduces tu perfil las preguntas que te hacen las preguntas que te definen son preguntas educativas en teaching no tiene ningún sentido colgar las fotos de qué hicimos este verano o con quién fuimos a cenar o de cualquier cosa parecida al final la información que se nos pide si es que la queremos dar por descontado es de qué asignaturas somos somos profesores o en qué colegio estamos estudiando o cuáles son nuestros intereses puramente educativos al final la tecnología no es una no es una no es una plantilla es una tecnología que se generó se generó con elementos puramente educativos y yo creo que esto es una singularidad total de teaching entonces le pasamos ahora si te parece entonces tomas el micro a Gloria sí por descontado tenemos ahí esa preguntita pendiente de Javier vale según qué tipo de recursos podemos encontrar en teaching actualmente bueno pues dentro de más de 80.000 contenidos te puedes imaginar que la variedad es es mucha puedes encontrar desde simples vídeos puedes encontrar tutoriales puedes encontrar juegos puzles o actividades interactivas para trabajar con los alumnos también enlaces y contenido que es directamente para la formación del profesorado o unidades didácticas guías didácticas para realizar alguna actividad en clase también webquest hay muchísimas webquest blogs didácticos de docentes que realmente se están moviendo mucho y están creando contenido propio y también contenido de productores más pequeños o más grandes que están compartiendo pues lo que lo que ellos crean Javier dice que se refiere a recursos del tipo aula ¿a qué te refieres? no entiendo a qué tipo de recursos te refieres ¿a los que se usan dentro del aula o a las posibilidades que tenemos en teaching para como aula? no se refiere a posibilidades de chat o videoconferencia en un virtual ahora mismo dentro de teaching no hay la posibilidad de hacer videoconferencia pero quizás se puede plantear pero que os están dando un montón de ideas para hacer muchísimo trabajo a partir de mañana de esto se trata de escucharlos y de poder ver todo lo que tienen por aportar también he visto una pregunta que era ¿cómo puedo convencer a mis compañeros de colegio para que usen teaching? yo creo que usándolo y bueno viendo sus posibilidades viendo la cantidad de recursos que puedes encontrar y de la manera fácil que se pueden encontrar y poco a poco pues ir haciendo que crezca la comunidad sobre esta pregunta de cómo convencerlos igual cuando estés tú poco a poco igual se irán convenciendo porque en el fondo en una plataforma donde pueden estar todos y tienen visibilidad todos los docentes al final seguramente cuando te busquen a ti en teaching encontrarán que has empezado a compartir contenidos que también has empezado a recibir agradecimientos por aquel trabajo que estás haciendo y al final como ha pasado en todas las plataformas web esto genera un engagement genera unas ganas de seguir a estas personas que están haciendo algo que están haciendo un trabajo proactivo lo que pasa que para podernas seguir es necesario crear un espacio un espacio en internet que sea global que represente el mundo educativo y un poco es desde aquí desde donde partimos un día te buscarán en google seguramente encontrarán tu perfil en teaching y aquello que estás haciendo y querrán y querrán sumarse tenemos otra pregunta de marta si os parece se puede importar algún recurso o bloque de recursos a moodle supongo que que marta se refiere a exportar los recursos directamente a moodle y no aún no es posible estamos trabajando en poderlos exportar también no solo a moodle para el que ya hemos hecho varias aplicaciones sino también a otros LMS como podrían ser click edu pedagogía interactiva virtus etc al final la voluntad con esto es que cada uno utilice el entorno en el aula que para él sea más satisfactorio es decir el punto de partida de teaching en esto es totalmente abierto y habrá que esperar es que esto es un trabajo muy largo uno debe darse cuenta que detrás de ese escaparate tan atractivo que tenéis visualmente hay muchas horas de trabajo en equipo y muchas horas que os quedan si nos quedan muchas horas pero bueno estamos entusiasmados con el proyecto y con esto con que poco a poco se vaya aunque ya somos 17.000 personas que se vaya conociendo y que sobre todo lo que decimos que lo vayamos construyendo un poco entre todos explicando las necesidades que realmente están existiendo ahora mismo en el aula claro es un trabajo colaborativo como todo estupendo creo que llegaréis lejos estoy segura porque además no hay más que ver la ilusión con la que estáis presentándolo todo y haciéndolo todo muchísimas gracias a todos por haber venido a este webinar ha sido el primero igual nos podéis dar algún consejo porque la verdad es que no sabemos muy bien como saldría muchísimas gracias a vosotros de verdad tanto a ti Tomás como a Gloria yo creo que ha salido estupendo de todas maneras ya sabéis que tenéis el espacio abierto para que podáis regresar cuando queráis cuando deje de ser beta cuando vayáis incorporando más funcionalidades cuando vayáis creciendo estaremos aquí siempre con la puerta abierta para que volváis a contarnos lo que os apetece por supuesto ahí estaremos muchísimas gracias a todos y un abrazo fuerte gracias a vosotros un abrazo colgaremos la grabación a lo largo de lo que nos queda de semana quizá más bien hacia el viernes en internet en el aula y también colgaremos el podcast para que lo tengáis disponible los que queráis volver a verlo y los que no hayan podido venir para que también lo tengan disponible y bueno pues seguiremos ya el mes que viene julio será el próximo mes que tendremos otro webinar muchísimas gracias a todos por venir y hasta el próximo webinar muchas gracias María Jesús chau